Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en el segundo Waira Pills Waira Pills, formativas para growth hacking Exacto, entonces ya visteis el primer capítulo y si no lo visteis tenéis que ver el primer capítulo de growth hacking pills Y hoy estamos con el segundo capítulo, ¿verdad? Vamos allá, sí, el segundo capítulo vamos a hablar un poquito de cómo conseguir contactos de tu sector Lo primero que vamos a hacer es irnos a la herramienta por excelencia para conseguir contactos, que es... Eh, Tinder 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 no es la herramienta para conseguir contactos No, la primera herramienta que, o sea, la primera plataforma a la que vamos a ir es a Linkedin Ahí vamos a encontrar a profesionales de nuestro sector o si queréis contratar a alguien, no sé, LinkedIn es una plataforma genial Pero hay que saber utilizarla muy bien Exacto, y lo primero que necesitamos es tener un perfil que parezca, esté guapo, ¿no? Eso es, eso es, porque si nos ponemos a crecer nuestro perfil, pero todavía no es bonito, ni parecemos profesionales, no tiene mucho sentido Entonces, primer consejo, tunear vuestro perfil Quiero decir con esto, poner información de dónde habéis estudiado, los trabajos que habéis hecho Completarlo, eso es Claro, que quede bonito, que quede bonito Lo segundo que tenéis que hacer es seguir a la gente que os interesa, el tipo de gente que queréis que LinkedIn os recomiende en un futuro Por ejemplo, si seguís dentistas, pues siempre dentistas O vuestro cliente, el perfil de lo que queráis Eso es, eso es Entonces vamos a empezar por la primera parte ¿Cómo tenéis que editar vuestros perfiles? Lo dejo de vuestra mano, cada uno sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho Pero os vamos a enseñar a automatizar la publicación de artículos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un robotillo hecho para esto, que os voy a enseñar ahí mismo cómo hacerlo Que me ves a lo mejor a las 2 de la mañana que he publicado y pongo un post interesante Y la gente te da validación, hace que estés más arriba Entonces, te da mucha visibilidad el LinkedIn Eso es Entonces, vamos a contar cómo hacerlo ¿Dónde nos vamos a meter? En If This Then That O I-F-T-T-T ¿Y esto exactamente qué es lo que hace? If This Then That es una herramienta súper fácil Lo que nos sirve es para coger una acción y en base a eso hacer una reacción Si ocurre esto, entonces hace esto If This Then That ¿Qué me dice? Pero para esto habrá que ser un pro programando, ¿no? ¿Qué va, tío? Es súper sencilla La interfaz es una de las mejores De hecho, es mi startup favorita por excelencia ¡Guau! Vale, y entonces, si yo lo que quiero es publicar artículos en automático, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues nada, lo primero que tendríamos que hacer es irnos a crear una receta Exacto Necesitamos tener el feed de la página Por ejemplo, en este caso no la tenemos aquí, pero vamos a ir a buscarla ¿Y también qué es un feed, exactamente? Un feed es un sistema de RSS Es decir, cada vez que se postea una noticia nosotros nos enteramos En un blog, por ejemplo Vale Cogemos, por ejemplo, un bounce, que lo vimos en el capítulo anterior Espero que hayáis hecho los deberes Y entonces, esto es If This Quiero decir, cuando ocurra algo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se publica una ocurrencia en un feed o RSS Vale Que concretamente va a ser New Feed Item O sea, es decir, vamos a meter un nuevo y va a ser Y ahí ponemos la URL del blog Que nosotros queremos que cuando se publique un artículo nuevo Lo pongamos en Linkedin, ¿correcto? Exacto Buscar un blog interesante, ¿vale? No pongáis... y que no ponga demasiado contenido Vamos allá Create Trigger Perfecto Y entonces, ya sabemos que ha salido una noticia nueva Lo que queremos hacer es publicarla en nuestro Linkedin Exacto Entonces, esto sería If Noticia Nueva Then Publicar en Linkedin Vamos a hacerlo Buscamos aquí Linkedin Lo ponemos Tacatán De acuerdo Aquí le daríamos Share and Update Que esto sería compartir una actualización Le damos Y entonces, donde veis aquí Este sería el formato que tendría Donde pone Entry Title Sería el título del artículo Y donde pone la URL Sería el enlace Eso es Para que la gente pueda clicar Y directamente lo lleve Además, Linkedin ya tiene un tema de reconocimiento en automático Y te va a poner la foto Te pone una foto Te va a poner bonito Eso es Para que luzca Entonces, creamos la acción Ajá Y aquí la tenemos Básicamente Listo Create Create Perfecto Ya está Tan sencillo Tendríamos que repetir esto tantas veces Como blogs nos interese compartir en nuestro perfil de Linkedin Bueno Vale, ahora el siguiente paso Exacto Ahora mismo somos los número uno dentro de nuestra red Pero, ¿cómo aumentamos nuestra red? Pues aquí llega una parte más sencilla Que es simplemente cuando contestes a una invitación de Linkedin Llegarás a esta página Esta página es Gente que podrías conocer Linkedin automáticamente, en base a los contactos que ya tiene Te recomienda nuevos Por eso era tan importante Seguir a las personas adecuadas Vale Y aquí simplemente con un clic Conectar Vamos conectando con todas estas personas Claro, la ventaja que tiene esta parte Es que puedes conectar con ellos Sin tener que darle más información a Linkedin No tienes que decir de que los conocen Ni cuál es su email Y es una manera infinita de agregar a personas Y por último Para que podáis agregar a Mogollón de Peña también Sin ningún problema Os recomiendo Que agreguéis a los Lions Los Lions son personas Conectores Que nos ayudan a llegar a otras personas Un ejemplo, por ejemplo, es Mariano Rajoy Mariano Rajoy acepta a toda la población ¿Puedo hacerme colega de Mariano Rajoy en LinkedIn? Yo lo tengo en mi cuenta De hecho, lo busca, lo agrega Y tienes toda su red a su disposición Es una buena manera de poder llegar a más personas Porque entonces yo puedo pedirle a Mariano Rajoy Que me ponga en contacto con otra persona Exacto Bueno, quizás Mariano esté un poco liado Bueno A lo mejor otra persona puede Pero como es de tu segundo nivel Ya podrías agregarlo directamente Muy bien Y ahora, con todo esto LinkedIn tiene una herramienta muy potente Y esto lo decimos aquí a lo bajito Que te permite extraer los e-mails De todos tus contactos ¿Cómo se hace esto? Pero Eso lo veremos En la siguiente píldora formativa, chicos Exacto Así que nada Muchas gracias por todo Y nos vemos en el próximo Nos vemos ¡Viva la píldora! 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 Gracias.